El clavado es un deporte de apreciación. Consiste en brincar, hacer figuras, piruetas en el aire, y al ingresar a la piscina, botar la menor agua posible. Hay tres posiciones, A, B y C. Y entre vos más figuras o más posiciones en el aire acá, pues se va a ver más bonito. Hay algo de extremo en él, que es que vos corres riesgo al brincar y te puedes golpear con un trampolín, con una plataforma, puedes tener un impacto muy duro, planchazo o algo así. Si uno maneja bien la técnica, pues el riesgo es muy bajo. Pero sí hay en algunos momentos en que los clavos se vuelven un poquito peligrosos. Pero nosotros disfrutamos de eso, pues como de la adrenalina que se siente cuando estás parado antes de tirarte o cuando vas en el aire o cuando ya caíste y pues salí, no pasó nada. Pero sí nos gusta sentir la sensación de que brincamos y estamos cayendo como si estuviéramos volando. Al entrar al agua, uno siente como una sensación de descanso, porque, ¿por qué siente? Y el agua es como si lo estuviera como relajando, como, ah, sí, lo hice bien, no me pasé más. Pero igual uno no va a dejar de sentir miedo de caer, no va a dejar de sentir miedo a las alturas. O sea, a pesar de que uno esto lo hace todos los días y uno se tira a la mente, se tira 80, 100 veces, uno hay sentimientos que todavía conserva. Cada que vos te tiras ahí, siguen esos sentimientos ahí. Por más que uno lo haga todos los días, todo el año se sigue sintiendo lo mismo. Hay una razón por la que no he dejado de hacerlo, y es porque me gusta, que disfruto tirarme, me gusta sentir miedo, me gusta sentir como la ansiedad de competir, me gusta poder competir y mejorar mis puntos, poder competir y ganarle algo. Todo eso lo disfruto, por eso, por eso esto es mi vida.